Bueno, hoy presentamos la cuarta edición del Kivitat en Decorare, que se viene haciendo desde el 2017 y lo que pretende es decorar, engalanar nuestra ciudad para recibir las fiestas de mayo. ¿Qué nos vamos a encontrar esta semana? Bueno, esta semana podemos encontrarnos desde colgaduras, faroles en las fachadas de nuestros vecinos, principalmente de la calle Real, así como también decoración floral, como en la Plaza de España y en distintas fuentes del casco histórico de Santa Cruz de la Palma. También podemos encontrar poesías murales pintadas por distintos autores y con poemas que hacen alusión a los dibujos, a las ilustraciones que se muestran. Y también podemos encontrar un arco efímero en el entorno del barrio de la Somada Alta, en la Alameda. ¿No sé si nos puede decir cuántas unidades de plantas tenemos aquí? Pues tenemos en torno a 4.000 plantas, también en la fuente se están colocando en torno a 610 plantas. Después la idea sí que, como verán, es todo planta en maceta para poder reutilizar las plantas en los jardines municipales y así que no sea flor cortada como se ha hecho otros años y perder, por así decirlo, toda esta vegetación que bien nos gusta, bien la disfrutamos y después podremos seguirla disfrutando dentro del municipio. Perdió completamente y se intentó recuperar ya para la bajada del 2020, esa bajada fallida, que volvemos a retomar y retomaremos con mucha más fuerza en la próxima bajada. Y a todas y a todos muchísimas gracias por acudir a la convocatoria que les ha hecho el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma para una cosa muy bonita, no solo bonita porque es evidente que lo es, sino también para contarles el compromiso que el equipo de gobierno, que me acompañan todos aquí, tenemos con esta ciudad. Nos sentimos profundamente orgullosos de la ciudad que estamos, nos sentimos profundamente orgullosos de la capital en la que estamos y por tanto Santa Cruz de la Palma tiene que vestir con sus mejores vestidos, ¿no? Y yo creo que muestra de lo que estamos hoy presentando aquí con esta decoración de plantas y de flores. Más de 4.000 plantas naturales que engalanan, como bien dicen, este núcleo fundamental de Santa Cruz de la Palma y otros rincones del casco histórico. Y queremos hacer una invitación, que es lo importante, una invitación a los vecinos, a las vecinas, a los comerciantes, a prepararnos con nuestros mejores vestidos para engalanar nuestras ciudades, nuestra ciudad, para el recibimiento del día importante, el día 3 de mayo, que es el día de la fundación de nuestra ciudad. Y que sea el aperitivo también de lo que nos tenemos que encontrar también con la bajada de la Virgen de las Nieves del próximo año. Por tanto, Santa Cruz de la Palma hoy se presenta así. Santa Cruz de la Palma es la ciudad de la que todos nos estamos enamorando, de la que todos nos sentimos orgullosos. Y por tanto, ahora lo que toca es que todos nos contagiemos de este orgullo, que las vecinas y los vecinos participen también de la decoración que estamos invitando desde el equipo de gobierno, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma y también todos los comerciantes. Yo creo que es un buen entrenamiento para lo que nos espera el próximo año, que es el recibimiento de la Virgen de las Nieves a la ciudad. Perfecto.